Música Ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea, tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, disfrutando el día, Ojalá. Música Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Sean todos y todas. Ojalá que arranca aquí con nuevos bríos después de esta Semana Santa. Semana en la que más de 4 millones de dominicanos, un estimado, ¿no? Ese es el estimado. O sea, casi la mitad de la población. La población probablemente es más, probablemente sea mayor el número. Pero bueno, 4 millones de personas desplazándose de alguna manera por el país. De alguna manera. Algunos desplazamientos más largos, otros desplazamientos más cortos, más breves. Unos por tiempo, otros por menos tiempo. En fin, se calcula que alrededor de 4 millones de dominicanos y dominicanas se han desplazado por el país a visitar a sus familiares, a compartir, a acompañar amigos y amigas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un derecho, derecho que tenemos todos, un derecho que nos asiste a todas y a todos. El ocio, el ocio es un derecho que permite que nos recreemos. Es decir, que volvamos a crearnos, volvamos a recuperar fuerza, volvamos a recuperar energía para retomar, retomar la faena. La faena que hace que se construyan permanentemente y se reconstruyan nuestras vidas y también nuestro país, nuestra patria, nuestra comunidad. En fin, el derecho al recreo, el derecho al turismo es un derecho, un derecho humano de hace mucho tiempo, reconocido por todas las instituciones nacionales e internacionales. El problema de este derecho al ocio, del derecho al recreo, al turismo, es el de todos los derechos. Es cómo materializarlo, cómo hacerlo posible, cómo hacerlo posible. Y bueno, de eso se trata, de ir construyendo un país en el que cada vez los derechos sean una realidad, no una teoría puesta ahí en los libros, puestos en la constitución y puestos en todo el andamiaje, como dicen, jurídico del país. Salir de ahí, de los libros, de donde están asentados, a la realidad. El periodo como el que estamos viviendo es para, o como el que acabamos de pasar, ese asueto largo de Semana Santa, es para que nos evaluemos también, evaluar nuestra capacidad para, pues, movilizar una cantidad importantísima de dominicanos y de dominicanas, familias enteras, pueden desplazarse por el país por mejores vías, hay mucho mejores carreteras ya en todo el país, se ha hecho una inversión ingente, enorme, grande, monumental en la construcción de vías de acceso a todos los lugares, nos movemos, los dominicanos y las dominicanas, hacia el sur, hacia el norte, hacia el este, por vías mucho más amplias, mucho más seguras, mucho más limpias, y todo eso habla de una gran inversión del Estado dominicano en las últimas décadas. Inversión que continúa, particularmente ahora hacia el sur, donde las más importantes carreteras del sur están siendo modernizadas, como ya lo fueron todas las del este y casi todas las del norte, las que dan al CIVA o a la línea, todas, casi todas del norte y del este, pues, ahora se está trabajando con las carreteras del sur, que es importante dar acceso al sur, como decía aquel texto de Benedetti y que musicalizó yo Manuel Serrat, el sur también existe, entonces hacia el sur se expanden ahora todas las vías, porque hay que desarrollar, hay que llevar desarrollo al sur, hay que comunicar al sur, y hay que comunicar todo lo que esté incomunicado. Importante, por lo tanto, que nosotros constatemos, constatemos, comprobemos, en épocas como esta, que el país ha avanzado en términos de la construcción de infraestructura de comunicación, en términos de la construcción de carreteras, de pasos a desnivel, etcétera, 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 ahora mismo hay dos que están en construcción, ahí en Boca Chica, que van a resolver un problema grave de comunicación que hay ahí, en ese lugar, un problema en Andrés y en la entrada de Boca Chica, un problema de tránsito serio, porque hay una aglomeración grande de personas y de autobuses y de toda naturaleza, en un cruce que no es nada agradable, que es muy peligroso. Pues bien, hay dos pasos a desnivel, dos elevados, que ya están prácticamente listos en la entrada a Boca Chica. Va a facilitar precisamente la entrada a Boca Chica. Pero lo mismo ha ocurrido con Bonao, donde el cruce de Juan Adrián, recientemente ya fue resuelto el problema que había ahí, también parecido al de Boca Chica, con la construcción de ese nuevo elevado, etcétera, etcétera, etcétera. Constatamos, por lo tanto, el progreso que ha habido en el país, la inversión ingente, enorme, de recursos del Estado Dominicano en vías modernísimas, que dan facilidad a todos los dominicanos y dominicanas, pero sobre todo también al turista que viene a visitarnos, que ya no se topa con aquellas carreteritas estrechas y en malas condiciones, sino que se topa con avenidas bien amplias, con carreteras bien amplias y mucho más seguras. Imagínese usted la cantidad de accidentes que hubiese habido en la República Dominicana, lo que estuviéramos viendo en la República Dominicana, si en vez de esas vías amplias, amplias, bien pavimentadas, lo que tuviéramos fueran las carreteritas que teníamos hace 20 o 30 años. Imagínese usted cuál fuera la situación. Los muertos y los accidentes que estuviéramos contando hoy, no fueran por el número de los que nos están diciéndonos, fueran, usted puede estar muy seguro en cantidades muy, pero muy superiores a esas. De manera que en eso hemos crecido y hemos crecido muchísimo. Tanto que más de, probablemente, 4 millones de dominicanos y dominicanas pueden desplazarse y lo han hecho, y lo han hecho con seguridad. Un dato importante de este periodo, como de los periodos de Navidad, etc., cuando hay esos grandes desplazamientos también, nos lo da el 911, que entra en su segundo año de funcionamiento. El 911, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias, que es uno de los grandes logros del gobierno del presidente Danilo Medina. Uno de los logros, probablemente, más importantes, mucho más importantes del presidente, que vio desde que llegó ahí la necesidad que habría, o que había, un servicio de atención a emergencia eficiente, moderno, eficaz para todos los dominicanos y todas las dominicanas, no importa la condición social, económica, ni de ningún tipo. El 911 ha estado operando 100%, ha estado trabajando, asistiendo a todos los dominicanos y las dominicanas del Gran Santo Domingo. Y cuando estamos hablando del Gran Santo Domingo, usted puede decir, ah, bueno, pero eso es el Gran Santo Domingo. Pero resulta que el Gran Santo Domingo es más de 3 millones y medio de dominicanos. No es cualquier cosa. Más de 3 millones y medio, casi 4 millones de dominicanos y dominicanas, que habitamos un territorio sumamente amplio, que va desde los Alcarrizos hasta Boca Chica, o desde Pedro Brán casi hasta Boca Chica. No es cualquier cosa. Si el 911 ha trabajado aquí como lo ha hecho, con una eficiencia, con una eficacia excepcional, pues entonces puede hacerlo en cualquier sitio. Porque no es cualquier lugar de República Dominicana que tiene un territorio como el que tiene el Gran Santo Domingo, que tiene una población como la que tiene el Gran Santo Domingo, 3 millones y medio, más de 3 millones y medio de dominicanos y dominicanas. No hay una provincia, no hay un territorio en la República Dominicana tan grande, tan complejo como el Gran Santo Domingo. No lo hay. De manera que una gran noticia es que pronto el 911 podrá extenderse o se va a extender ya hasta Jaina y San Cristóbal. Es decir, está en pleno crecimiento. Jaina y San Cristóbal serán integradas próximamente al 911 o el 911 llegará a esa provincia y al municipio de Jaina. Pero también está en construcción ya el edificio que alojará al 911, el servicio de atención a las emergencias en Santiago. O sea, Santiago tendrá pronto también su servicio de atención a emergencias 911 y lo tendrá Puerto Plata y algunos otros lugares de Puerto Plata, como Sosúa, Cabarete, probablemente. Puerto Plata y Sosúa, al menos. Entonces están anunciados. Próximamente estará el 911 también funcionando en Santiago, en Puerto Plata y Sosúa, Jaina y San Cristóbal. Aquí se estuvo discutiendo por muchos años, por mucho tiempo, cómo era que se iba a establecer el 911 en la República Dominicana. Cómo era que lo íbamos a hacer. Hubo hasta una propuesta de que a los teléfonos, a las llamadas telefónicas, se les pusiera un cargo, un cargo de 20 pesos a cada teléfono, a cada, sí, a cada teléfono. Y así se estuvieron barajando tantas y tantas posibilidades para poder establecer el 911. Uno, vinieron asesores extranjeros y vino gente de todos los lados y el proyecto se quedó ahí. Se quedaba siempre porque era muy costoso, porque era muy esto y porque era muy lo otro. Finalmente, finalmente faltaba la decisión política para poner en marcha un sistema tan importante como este, que solamente aquí, solamente en el Gran Santo Domingo, óigase bien, en este fin de semana atendió a 8.164 casos de personas que reportaron emergencia. 8.164 casos de toda naturaleza, de todo tipo. Y desde luego, al momento en que estoy hablando con ustedes, porque esta es una cifra que está cortada al domingo temprano o al sábado en la noche, usted puede estar seguro de que a esta altura del juego las emergencias atendidas superan las 10.000. Pero váyase por este caso nada más, solamente la policía, solamente la policía atendió 3.025 emergencias en dos días y Salud Pública atendió 2.184 emergencias en dos días. O sea, ya usted puede ver de qué estamos hablando. Interesante, 1.910 denuncias fueron también atendidas por, vaya usted a ver qué casos o qué temas, ruidos excesivos. 1.910 denuncias de ruidos excesivos se atendieron, lo cual habla de la convivencia, de cómo tenemos que aprender a vivir en nuestras comunidades, sin molestar al vecino, sin molestar a nadie. Usted no tiene que ponerle su ruido, su música a nadie de tal manera que no le permita descansar, no le permita concentrarse, no le permita vivir en su casa, leer un periódico, leer un libro, o sencillamente disfrutar el silencio, porque el silencio es también un disfrute. Para que usted lo sepa, lo es, lo es. Y tenemos también derecho a eso. Y nadie tiene derecho a obstruir, a impedir el disfrute de ese derecho. A nadie, indudablemente. Entonces, podemos nosotros también evaluar en periodos como este, la eficacia de un servicio como el 911, Servicio de Atención a las Emergencias. El 911, que ya se extenderá hacia Jaina, hacia San Cristóbal, hacia Santiago y hacia Puerto Plata, y así continuará, así continuará extendiéndose hasta que pueda abarcar el territorio nacional completo, porque todos los dominicanos y todas las dominicanas tenemos derecho a ese servicio de atención a las emergencias en todo momento en que las necesitemos. De manera que sirva este periodo, no solamente para contar cuántos accidentes hubo, o para contar cuántos muertos, vaya usted a ver qué imprudencias de toda naturaleza que cometemos los seres humanos. Que no sirva para eso, nada más. Que sirva también para contar, para constatar, para ver, para ver cuánto hemos crecido, cuánto hemos avanzado en todos los sentidos. Y este 911 que instaló hace ya dos años el gobierno del presidente Danilo Medina es uno de esos grandes éxitos que ha tenido, una de esas grandes conquistas que ha tenido la República Dominicana en estos últimos tiempos. Quédese ahí porque hay mucho más que compartir aquí en Ojalá. No se mueva de ahí. No se mueva de ahí. No se mueva de ahí.